Doctor Alberto Guareña Gardea, médico pediatra y actualmente jefe de la Comisión Sanitaria Nº 5, que corresponde a Navojoa, Álamos, Echojoa, Guatabampo y Benito Juárez, cinco municipios. Doctor, platíquenos un poco, si en el aumento de dengue hay en Álamos, ¿es para preocuparse esto o no? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, definitivamente tenemos un brote, un brote epidemiológico de dengue en Álamos. Actualmente ayer tuvimos una reunión importante con el presidente municipal y le hicimos darnos los pormenores del dengue. Sabemos que existe el dengue, pero tenemos que estar unidos y organizados. Somos un grupo multidisciplinario de la jurisdicción sanitaria y trabajamos en conjunto con Salud Municipal de Álamos y en coordinación con gente importante a nivel estatal de la promoción de la salud y epidemiólogos que vienen directamente a respaldarnos nuestro trabajo jurisdiccional. Sabemos y estamos conscientes que hay detalles y problemas que tenemos en Álamos, pero es de problemas de cultura. El problema es el siguiente, muchas veces nuestro equipo está trabajando las 24 horas del día, ya tenemos rato trabajando en el proyecto. Lo que pasa es que la gente no tiene la cultura de como, principalmente descacharización. Se está trabajando y se está trabajando verdaderamente, pero el problema es los floreros. La gente muchas veces tiene plantas y esas plantas permiten que llegue el mosco y tenga sus huevecillos. Al tener huevecillos tiene un tiempo prudente, salen las larvas y salen precisamente los mosquitos que nos van a dar problemas, ¿verdad? Entonces la idea es que la gente de Álamos y de todo el sur del estado, por favor, nos apoye descacharrizando y sobre todo cambiando el agua. Sabemos que el agua existe, no, que hace falta el agua. Algún comentario que quiera hacer del agua. Entonces las lluvias, más que nada en estos momentos, pues hacen encharcaciones, hacen los descacharres. Hace el llamado este, ¿cuántos, ahorita hasta el momento, cuántos casos se tiene ahí en Álamos? Tenemos aproximadamente de 50 casos. 50 casos que se nos están presentando y quiero decirle a la gente, que una parte importante es el apoyo, el apoyo, ¿no? Los descacharros y sobre todo los cambios del agua, ¿no? Que tapen las aguas, que tapen ahí, los reservorios, ¿cómo se llama? Ellos muchas veces la gente tiene agua almacenada. Entonces hay que taparla para que no aniden los huevecillos ahí y que salgan precisamente los mosquitos a darnos guerra. Doctor, también cuando pasa que un vecino no limpia, o sabes que el vecino de mi mamá, el vecino de mi, pues no limpia, yo tengo limpio mi patio, pero pues eso me afecta a mí. ¿Puedo denunciar esta situación o no? De hecho, estuvimos platicando ayer en forma muy enfática con el presidente municipal. Él tiene todo el apoyo y nosotros el apoyo con ellos para que él tome medidas necesarias. De hecho, este sábado hubo una comisión especial donde él mandó a toda la gente del municipio a trabajar colonia por colonia. La única manera de abatir ese brote es trabajando todos. Él se comprometió, y gracias, qué bueno, a que todo su equipo de trabajo, todos, todos, iban a ir a trabajar casa por casa. La única manera de hacerlo es casa por casa. Mucha de esto te das cuenta y dices, hay mucha gente de gente que tiene sus casas ahí y las tiene, ¿cómo se llama? Este, no permite, porque están resguardadas y tienen candados. Entonces, él va a tener la oportunidad de hablar con la gente que tiene sus casas, que son del otro lado, esas gentes que tienen sus casas ahí, para darnos la oportunidad de abrirlas y empezar a trabajar dentro de sus domicilios. Mucha gente que viene de la sierra, tiene sus casas también resguardadas, y para eso va a ir el ayuntamiento, gente de seguridad pública, para darnos la oportunidad de que hagan su trabajo las personas encargadas de vectores. Van a ir a fumigar, van a echar el abate para evitar que los moscos se sigan produciendo. ¿Otra cosa muy importante que quieras agregar tú? El caso de que ya se tenga el dengue, se contagie una persona de dengue, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de acudir, hay que decir, ¿sabes que hay dengue en esta zona de la población o algo? Sí, de hecho, tenemos nosotros las colonias ya señaladas, ya están señaladas. Y lo más importante ahí, quiero decir a la ciudadanía, que el problema del dengue es un mutante, son virus mutantes, ya no son como antes, o sea, ya los moscos van mutando y eso nos da precisamente un poquito de tener esa facilidad con que lo hacíamos antes. Ya el virus muta, hay mutantes, hay moscos mutantes, como en las películas, entonces ya es difícil, pero aún así estamos precisamente a nivel nacional, ya nos están facilitando un insecticida especial que combata esa parte de la población de moscos mutante. Estamos trabajando en eso, por eso hemos tenido un poquito de dificultades. Número uno, la mutación. Número dos, el problema de la gente que no nos da permiso de entrar y no quiere sus cacharros, y aparte lo del agua que es importante. ¿No?